Echa la cumbia de Chango, échame ya los sapones, echa la cumbia de Chango, echa la chango, echa la chango. Vamos bailando la cumbia, la cumbia de Chango, la cumbia de Chango. Vamos bailando la cumbia, la cumbia de Chango, la cumbia de Chango, echa la guacharaca, echa la cumbia de Chango. Echa la cumbia de Chango, echa la chango, echa la chango.